de Immanuel García, la borde de fundadores y directores de Butch. Muy pero muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo está Juan? Muy bien, Manuel, Sofía, encantado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, un lujo presentar emprendedores argentinos, lo más lindo de los que más me gustan, me encanta, más allá de tener branding, de tener marca, producto y que nos van a contar la historia, pero cuénteme de qué era Butch, o sea, vamos a ver, hablar de la planta, pero que se entienda bien, muy bien cuál es el producto, así entendemos cómo poder acceder, cómo poder llegar, que es una innovación en la Argentina, que es un lujo tenernos hoy aquí. Buenísimo. Butch es una empresa que armamos con Sofi de kombuchas, que las kombuchas para quienes tal vez no lo tienen muy incorporado, son bebidas fermentadas que hoy son básicamente una gran alternativa a las gaseosas convencionales bastante nocivas, son como un reemplazo a eso, porque digo, cumplen la misma función, son bebidas carbonatadas, pero vienen de un proceso de fermentación natural que por los insumos y por el proceso tienen un montón de beneficios. Perfecto. Sí, sí, aparte antioxidantes, los polifélicos, o sea, vos tenés todos los beneficios que una bebida, o sea, que son fórmulas químicas, no te lo van a dar jamás, entonces acá ya estamos con algo natural y por otro lado podría reemplazar lo que sería un refresco de estos químicos sin mencionar ningún tipo de nombre y de hecho vengo de capacitar a la fuerza de ventas de una de ellos, así que de una de las primeras marcas del mundo, no de la Argentina, sino de una de las marcas, estoy capacitando de la fuerza de ventas, así que por Dios y la bendito. Ya van a querer tener una de esas capacitaciones. Ya nos van a venir a comprar, ya nos van a venir a comprar. Ah, porque por eso ya nos van a querer comprar, es lo que te voy a decir, ya te van a querer comprar. Pero bueno, las con buchas, buenísimo, y algo interesante es, bueno, esto viene del hongo de té, ¿no? O sea, viene del hongo de té y por un proceso natural se fermenta. O sea, cuéntanos un poquito esto, porque ustedes tienen sus propias plantaciones. Sí, se le llama el hongo del té, así como popularmente, lo cierto es que es bastante compuso para alguien, digamos, que no está metido en el tema, porque hay una celulosa, digamos, que se forma al fermentar la bebida, que en realidad es un subproducto de una de las bacterias que participan en el proceso, y tiene un look que parece medio como entre una gelatina, una babosa, algo medio extraño, pero en realidad eso no es lo que se consume, eso es un subproducto y de hecho cumple una función, digamos, en el proceso fermentativo, pero en realidad básicamente la bebida está fermentada por un cultivo que es un consorcio de levaduras y bacterias diversas. Tienen que ser determinadas, no es que puede ser cualquiera, tienen que ser unas determinadas que están reglamentadas, digamos, por el código, pero esa combinatoria de ciertas levaduras con ciertas bacterias, cuando fermentan una base que tiene que ser sí o sí de té, para que se considere kombucha técnicamente en Argentina, además después puede tener mil agregados, pero digo, tiene que tener sí o sí té y algún endulzante, ahí cuando eso fermenta, entonces se lo considera una kombucha. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué era lo que sería el SCOBY, esa celulosa? Exacto. El SCOBY en realidad tiene dos partes, tiene esa parte que nombrábamos recién, que es la celulosa sólida, digamos, física, y después el líquido per se, una vez que ya está fermentado, ese propio líquido puede generar nueva kombucha, igual que el proceso de una masa madre, digamos. Claro, el paralelismo, para que todos entendamos algo culinario, y bueno, me interesaba muchísimo el caso, porque estuve leyendo, y la verdad que es algo apasionante, y bueno, ahí estamos justamente viendo imágenes, o sea, estábamos viendo imágenes de ustedes, y seguramente en la planta de producción, y qué bueno, cómo se les ocurre esto, y después, bueno, cómo la distribuye, cómo la vende, qué canales se han desarrollado, como también para que la gente vaya sabiendo dónde puede acceder y adquirir a los productos, ¿no? Pero cómo, de dónde nació, cómo nació la idea, porque esto es como emprendimiento familiar. Sí. Bien. Si querés, Sofía, dale, responde. Nosotros arrancamos con este proyecto hace 11 años, más o menos, 10, 11 años. Entonces, Manu venía de todo una capacitación y una experiencia muy fuerte con la gastronomía saludable, consciente. Yo venía de un proceso de tratar de acercarme a una mejor alimentación, y empezamos a hacer kombucha, otras bebidas fermentadas de jengibre, kéfir. En ese momento la legislación no nos acompañó, porque no estaba incluida en el código alimenticio de la kombucha, así que nos iba muy bien, era un producto muy lindo y muy bien recibido, pero al cabo de un tiempito decidimos, nada, terminar el proyecto, porque estábamos yendo en contra de la ley, por así decirlo. Así que lo dejamos ahí como en mí quedó latiendo muchísimo tiempo más, después Manu arrancó con otros proyectos, yo seguí también por un camino de una empresa de espugos y demás, y hace cuatro años más o menos, lo llamé por teléfono y le dije volvamos a hacer esto, ya sabíamos que había un trámite in and mat a punto de aproximarse ya el ingreso al código alimenticio, así que eso nos motivó, y fue como un relanzamiento del emprendimiento, digamos, si ya con Manu se siguió formando durante todo ese tiempo, afuera, acá, en fermentación, entonces con muchas más capacidades, los dos más empoderados, digamos, en nuestros roles, aprendiendo a la primera experiencia que había sido tal vez un poco fallida, ¿no? Así que arrancamos hace cuatro años nuevamente con este proyecto de kombucha, exclusivamente, bueno, y con la intención también de convertir este emprendimiento, digamos, en una empresa de muchas bebidas saludables, ¿no? De tener una linda y amplia gama de otras alternativas, no solo kombucha, sino el día de mañana, va, no tan más, o sea, ahora, en el corto plazo, tratar de formar más alternativas de bebidas. Hoy estamos creciendo un montón, porque la categoría se está haciendo cada vez más conocida, hace cuatro años decías kombucha, nadie sabía lo que era, algún que otro, ahí, que estaba muy conectado con la alimentación saludable, conocía, hoy preguntás y ya muchísima gente, o sea, sabe, por lo menos la escuchó nombrar, sabe qué es, la aprueban, les gusta, o sea, estamos como cada vez empujando todos los kombucheros este producto para que sea un poquito más masivo, ¿no? Que es un poco la idea, que pueda llegar a todos de una manera más fácil, nos pueden encontrar en dietéticas, en almacenes, en restaurantes, en bares, en hoteles, en cafés de especialidad, próximamente en supermercados, y estamos así abriendo, digamos, universidades, clubes, gimnasios, estamos ahí empezando como a hiperpoblar. Claro, claro, con la bebida saludable, la idea es que en cualquier lado donde haya una persona con entusiasmo y ganas de consumir algo mejor, una gaseosa como la que capacitaste hace poco, pueda encontrarse con una kombucha, ¿no? O con una bebida saludable. Hace poco, o sea, te estoy diciendo hace 53 minutos vengo de ahí, así que vengo de ese mundo, del mundo gaseosa, pero más allá de eso, como estamos en varios mundos, Generadores TV, el programa de grupos generadores, nosotros, entre otras cosas, nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales, y uno de nuestros clientes es Grinco, que tal vez lo conoce, se encarga de la distribución de alimentos saludables, no solamente los entrevistamos, sino que trabajamos con ellos, entonces estamos en el mundo de ustedes, y seguramente los conoce. Ellos distribuyen nuestro producto, son lo mejor distribuidos. Es uno de los mejores distribuidores, entonces a eso iba, entonces como es uno de los mejores, me imaginé que los conocían, pero más allá de si no los conocían, ya se los presentaba, porque no podemos en un mundo de alimentación saludable y consciente no trabajar con Grinco, porque ahora son unos genios y tienen una energía terrible, bueno, me imagino que ustedes, no los conozco, pero deben ser iguales, generacionalmente ya, y por los valores y lo que piensan, están ahí en conexión. Pero digo, más allá de, bueno, con unos profesionales en la distribución como ellos, ¿ustedes van desarrollando? ¿Cómo está armada la parte, digamos, comercial de ustedes? Como para que la gente entienda, porque ustedes son los número uno de la compañía, creo que tiene otro socio más, ¿no? Hay otro socio más, y después, bueno, tenemos una parte comercial que, bueno, desarrollar canales o clientes directos, más allá de tener distribuidores, es todo un trabajo. Entonces digo, bueno, ¿y dónde se consigue? ¿Ya está en todo el país? ¿O tenemos áreas geográficas determinadas? Bien, nosotros tenemos un modelo que, por un lado, podemos ir al consumidor final, a través de nuestra web, se puede comprar ahí, cualquier hijo de vecino, se pide su buch en su casa y le llega rapidísimo. Por otro lado, vamos a tiendas directos, que son clientes o que veníamos desde este proyecto inicial, o que nos gustan tener un vínculo personal por una cuestión de posicionamiento, y porque obviamente hay una rentabilidad un poquito mayor, y después a través de distribuidores. Ese es nuestro esquema, nuestro tridente, digamos, de canales. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? No, no, si estaban en todo el país, o estamos distribuidos en algún tipo de zonas geográficas que llegamos y otras que no. Sí, de forma directa llegamos a todo el país, estás en la quiaca, nos pedís a través de la web y llegamos, y después al retail, digamos, estamos en... no llegamos a todo el país, estamos en el sur con un distribuidor grande, estamos en Neuquén, estamos en Mendoza, estamos en Rosario y Santa Fe, estamos en Córdoba con varios distribuidores. Nos queda un poco conquistar el norte y toda la parte por ahí más central, pero tenemos una linda cobertura, digamos, pero falta. Sí. Hay todavía, hay todavía, que eso es lo que hablamos hoy en una reunión de socios a la mañana, hay todavía un montón por conquistar a la vuelta, acá a la vuelta, pero digo, además, en todo el país podemos hacer, queda un trabajo muy grande comercial por hacer. Claro, claro, claro. ¿Y cómo está armado el área de comercial de ustedes? Porque hablamos de emprendedores argentinos, emprendimientos, pero han crecido, tienen canales, van directos por e-commerce, van a cualquier parte del país, tienen distribuidores de primera línea, entonces, para el que nos está escuchando, o sea, Generadores TV, como digo, en la radio que se ve, tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de los emprendedores y las pymes, y ustedes nos están dando herramientas a todos los que los escuchamos y los vemos. Entonces, digo, está buenísimo para que otro emprendedor se anime, o para que otra pymes diga, bueno, yo también puedo y quiero hacerlo, entonces, ¿cómo es que estamos llegando, no? Y cómo arman un área, cómo piensan la estrategia de ventas. ¿Ustedes tienen vendedores, tienen representantes de finanzas? Sí, hoy tenemos un perfil muy emprendedor, ¿no? Hacemos un poco todo, todos. De a poco nos vamos agrandando y demás. Los tres socios estamos muy activos, cada uno con su rol, pero muy activos. La parte comercial, principalmente, está bajo mi mando, pero todos colaboran y todos proponen casos y abrimos y canales y demás. Hay una persona comercial que se ocupa directamente del canal Retail Directo. Eso en cuanto a lo comercial, y después tenemos toda la parte de producción, ¿no? La gente en planta, en la logística, la distribución, todo eso, que hay unas cuantas personas haciendo su trabajo todos los días. Bueno, el tema de, bueno, ya saben que los tiempos son tiranos y se nos muera, pero quería hacer como una última pregunta. ¿Trabajan con algún tipo de influencer o influyente? Influencer, para mí, es el que quiere comer, vamos a dar un ejemplo tonto. Pizzería, el influencer quiere, por un posteo, comer pizza. Y el influyente es el que quiere que se te llene la pizzería. ¿Trabajan con algún tipo de influencer o influyente, más allá como estrategia de ustedes, de marketing comercial, al margen de lo que hacen, obviamente, comercialmente? Responde, Sophie, si querés, que vas a estar un poco más vos en este tema. Pero sí, o sea, la respuesta así general, capaz Sophie les puede dar un poquito más de detalle, es que trabajamos con diferentes influencers, pero no que tengamos todavía así como un brand ambassador, como para decir, esta es la persona que nos está atraccionando. No sé, Sophie, si quieres sumar algo. No, es eso, básicamente sí consideramos que es importantísimo hoy, digamos, son unos, son los recomendadores más excelentes, digamos, de los productos. Hay algunos perfiles con los que a nosotros no nos gusta, digamos, el masivo ese del que estabas hablando, del que tal vez, abre la latita ahí en su casa. No, sí estamos en un proceso más estratégico de seleccionar en distintos ejes que nosotros queremos generar, como la salud y médicos, el bienestar a través de health coaches o de gurús más de yoga o de la medicina holística o demás, dentro de lo que es el fitness, después dentro de lo que es lifestyle y consumo y moda, tenemos como ahí varios, digamos, ejes de comunicación que tratamos de como aprovecharlos con los influencers que nosotros elegimos y que nos van gustando. Arrancamos como hace tres, cuatro meses acciones y también tenemos acciones de influencers con co-branding, con otras marcas, por ejemplo, ahora estamos por hacer una acción con feriado, que es un vermouth, entonces seleccionamos a unos influencers más así del mundo noche y demás, les va a llegar como el vermouth con las latitas para acá, unos cócteles, unas recetas. Vamos moviendo y vamos viendo también, analizando los resultados, viendo qué perfiles vamos encontrando que performen bien y que nos ayuden, digamos, a posicionar la marca donde queremos. En general cuidamos bastante eso, no nos gusta como ahí el... que esté en cualquier mano, ni en manos de cualquiera, pero sí, por supuesto, creemos que es súper importante como estrategia de marketing. Qué bueno, qué bueno. Yo como recomendador. Ahí nosotros ya estamos conectados, ya nos copiaron la producción acá y Adriana, mi socio, una genia, esta tecnóloga. Así nos vamos a invitar a un almuerzo de networking que nosotros realizamos con números uno, con dueños de compañías, en la experiencia Moby Dick, en una cocina del management, así que nos vamos a invitar también y vamos a estar en contacto porque tenemos ahí buenas personas para recomendarles y conectarles. Así que muy, pero muy agradecidos de que hayan participado, de que donaron parte de su tarde para darnos herramientas, así que muchísimas gracias chicos, felicitaciones, y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, Juan. Gracias, Juan. Estamos en contacto. Gustazo. Seguimos en contacto, después nos conectamos por WhatsApp. Bueno, la verdad que ya vieron lo que es este producto y qué bueno cuando viene de emprendedores argentinos jóvenes, sobre todo uno que ya está grande y viejito, cuando tenemos la sangre nueva del joven emprendedor argentino, eso es lo que nos gusta en general este verano. Así que vamos a la placa.